Fernando Ortiz Fernando Ortiz Fernando Ortiz Él se llama Lo estima mucho la gente Con el tiempo y un ganchito Llegará a ser presidente En todo el valle del Yaqui Es famoso por fortuna Siempre anda en su camioneta Paseándose en la laguna Fernando ya se despide En su carro muy veloz Muy pronto nos miraremos Y que nos bendiga Dios